Exijo desde aquí hoy en Toledo al gobierno de Sánchez transparencia en la gestión de los fondos, cogobernanza real con las comunidades autónomas y que las empresas, los autónomos y los emprendedores vean que ese dinero les llega de una vez y de verdad. Tenemos un gobierno que se da prisa para suprimir la sedición y rebajar la malversación a todos los corruptos, pero se duerme para ejecutar los fondos europeos. Un gobierno que se da prisa para aprobar una chapuza de ley que beneficia depredadores sexuales con rebajas de penas y excarcelaciones, pero se duerme y es incapaz de reaccionar cuando se trata de reformarla y proteger a todas las mujeres. Sánchez ha dejado a un lado la gestión para poner por delante su permanencia en el poder. Es rehén de sus socios y las consecuencias las pagan todos los españoles. Nunca un gobierno fue tan grande en estructura y tan insignificante en resultados. Ha llegado el momento de poner las instituciones al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los intereses, ni de Sánchez, ni de su partido. Ha llegado el momento de gobernar para todos y no ceder ante una minoría política que solo busca erosionar al país y pisotear nuestra constitución. Y ese cambio solo puede llegar de la mano del Partido Popular. Creemos en una España de ciudadanos libres e iguales, vivamos donde vivamos. Libres para emprender, para creer, para amar, para hablar en la lengua que quieran. Libres para construir su proyecto de vida o empresarial sin que las administraciones les perjudiquen, sino que les acompañen. Creemos en una España de todos que se construye entre todos.